Nosotros no tenemos fronteras, somos el puente de la comunicación, porque nuestro objetivo es difundir la información para que usted y su familia estén siempre bien informados. Destino Morón Buenos días amigo Carlos, te mandamos una felicitación desde la Dirección Municipal de Cultura aquí en Morón, provincia de Ciudad de Ávila, a ti y a todos tus compañeros que realizan un trabajo muy meritorio con el periódico Verde. Y queremos aprovechar desde aquí desde Cuba, que nos estamos comunicando con ustedes, de transmitirle una felicitación también a nuestro embajador cubano Francisco Milio Vergado, que sé que sigue nuestro reporte. Bueno, debo explicarte que por razones de bioseguridad se decidió por las organizaciones competentes de nuestro país, en el día de ayer en la tarde, transferir el inicio de la vacunación en Morón para el día de mañana jueves. Bueno, ahí estaremos, va a haber un acto municipal muy pequeño, por la situación que tenemos, pero te vamos a transmitir todo el proceso de lo que va a ocurrir en Morón, vamos a ir a dos o tres centros vacunales, si podemos ahí más lo haremos, y te transmitiremos también algunas imágenes de lo que va a ocurrir en ese momento ahí, que van a estar nuestros artistas, como es siempre la cultura, como yo siempre pongo en mis publicaciones, la cultura salva, salva porque le lleva un espíritu de alegría a todo nuestro pueblo, que creo que se lo merece, muy trabajado nuestro pueblo, muy sacrificado, muy erótico por las cosas que nos pasan, y nos pasan bastante, pero ahí que estamos al lado de nuestra revolución, protegiendo nuestra revolución, y protegiendo a todo nuestro pueblo, que está pasando por un mal momento, pero vamos a salir, vamos a salir con todas las medidas que están tomando, y nada, aquí estamos, para enfrentar todas las tareas que nos encomienden, y que nos salgan bien, un abrazo para todos los compañeros que trabajan contigo, para ti en especial, y para nuestro compañero Francisco Emilio Delgado, desde aquí es de Morón, Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!